Y esto es para ti, Perú, somos Resplandecer Nino, soy Hernán Jiménez Te vas y no me llevas, mi viajera de la vida Adiós y para siempre, mi querida colombina Otro verano regresarás junto a mi corazón Y hoy esperando siempre estaré para darte mi amor Otro verano regresarás junto a mi corazón Y hoy esperando siempre estaré para darte mi amor Colombina, colombina, ilusión de mi vivir Ya te alejas, ya te alejas, en las tardes de abril Pero algún día tú volverás, mi hija Guayanay Para queremos siempre los dos dibujitos volar Pero algún día tú volverás, mi hija Guayanay Para queremos siempre los dos dibujitos volar Y el saludo cariñoso para Filemón Jiménez y Amanda Guerrero, allá en Santo Domingo Te vas y no me llevas, mi viajera de la vida Adiós y para siempre, mi querida colombina Otro verano regresarás junto a mi corazón Y hoy esperando siempre estaré para darte mi amor Otro verano regresarás junto a mi corazón Y hoy esperando siempre estaré para darte mi amor Colombina, 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 ilusión de mi vivir Ya te alejas, ya te alejas, en las tardes de abril Pero algún día tú volverás, mi hija Guayanay Para queremos siempre los dos dibujitos volar Pero algún día tú volverás, mi hija Guayanay Para queremos siempre los dos dibujitos volar Pero algún día tú volverás, mi hija Guayanay Para queremos siempre los dos dibujitos volar Pero algún día tú volverás, mi hija Guayanay Para queremos siempre los dos dibujitos volar Música 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 ¡Suscríbete!